en la que hay gente aquí en el dirigente y teniendo un poquen de jueguito de I'm Scared se llama el juego lo voy a casi ahora, ya que ha sido interpretado como un jueguito de misterio y pues de cara a esta vez ok I'm Scared ok oh my yeah yo voy a subir un video de mixtario desde el 27 y pues, ya about to play I'm Scared before starting time just make sure that the folder in the right file has been extracted I'm Scared miss in order to work correctly press enter to continue ok if you didn't satisfy the request please quit the game by pressing next I'm instead you have extracted the folder from the run you're free to proceed by pressing enter the game is about to begin you need to WSD keep the move the E key is what you need in order to interact with doors and ok shift you need control to crouch you're free to look around with the mouse it is important to play the game with the medium high body ok 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 okay ok 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 I'm turning order to open El carajo de aquí el gol no I need a heart, pero donde carajo El carajo de aquí Vale La en inna El carajo de esto El carajo de aquí I El carajo de esta El carajo de esto hay otro slot hay otro slot hay otro slot no, no no, sticky vamos a seguir listo lo que hago que carajo es eso vamos de ahi no me gusto eso aqui que hay no 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 tampoco no 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 una foto que es eso que es eso que tengo que hacer aqui no puedo hacerlo aqui no no eso vamos a hacer carajo dentro voy a ver voy a ver la otra puerta que abro porque esto no puede ser con la madre no 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 que carajo fue eso ya lo brother anyway creo que les haya gustado siempre los juegos que yo juego la mayoria pongo pongo el link en la descripción que lo quieren jugar o bajarlo muy bien gente ya saben darle like chel y nada hasta la proxima no no no